¡Hola RINGONEROS! ¡Hola RINGONEROS! ¡Yo soy Yika! ¡Yo soy Ro! Y os vamos a hacer un bónsing de esta estufa que queremos compraros para puchis. Sí, pero primeramente voy a decirle gracias a todos por preocuparse por mí, estoy mejorcita, sigo con mi entrenaje, pero que estoy mucho mejor, ya me notáis en la voz, así que ahora no voy a salir, pero vamos a enseñaros. Y yo tampoco. Vamos a enseñaros, es un radiador, pero es un emisor de calor. De este ecotel, el modelo es RADIWAR 800 thermal, está, de 600 vatios es lo que gasta de consumo, es de consumo bajo, tiene mandos a distancia, tiene en la pantalla. Bueno, ahora vamos a sacarla y iremos enseñando y luego un comentario fijo cuando lo probemos. Que hemos comprado esta porque yo ya tengo, tenemos en el canal que está grabado, otra que compramos el año pasado, un poco mayor que esta, y va estupendamente, calienta perfectamente. Vamos a dejar la tarjetita por aquí para que lo vea la gente también. Gasta poquísimo. Y esto del emisor es que va caldeando la habitación, llega a una temperatura, la temperatura que tú la pongas, cuando llega a esa temperatura, deja de echar calor y en el momento que empieza a bajar otra vez la temperatura, vuelve a encenderse. Eso quiere decir que todo ese rato que está caldeado, la habitación, no está gastando luz, puesto que no está muy en funcionamiento el aparato. Bueno, vamos a desembalar la rinconera. Mira la rinconera, qué chiquitica es. Viene con dos colchos puestos a los lados, viene el mando y viene para colgarlo a la pared, si quiere. Y viene en esa caja, aquí vienen las patas, que ahora lo vamos a hacer es montar las patas y os enseñamos el funcionamiento más tarde. Vamos a montar los rinconeros. ¿Nos ayudáis? Bueno, rinconeros, si veis que aquí es donde hacemos los directos, que también hacemos directos en YouTube. Pero no puedo ayudarle a quitar el televisor y a quitar las cosas. Estamos haciendo el un bolsi como podamos. Venga, bonita. Mira, así está ya con las patas puestas. El mando trae un plastiquito, trae un plastiquito que es para que no vaya a gastarse la batería, para que funcione hay que quitarlo. Y aquí al lado hay un botón que hay que darle para que funcione primeramente. Una vez encendido, empieza a parpadear y estamos a 16 grados con 7 grados aquí en la de esto. Te pone la temperatura de donde está, ¿no? A lo que está la habitación. A lo que está la habitación. Este botón es para encenderlo. Ahí ya estaría funcionando. Este es el temporizador. El sol es de día, para por la noche y helada. Y este es para subir la temperatura, que ahora mismo está, para que llegara a 34 grados, que son muchos grados. Y el de bajar la temperatura. Le da ahí. Y baja. Y el mando lo mismo. Tiene las mismas funciones. Espérate, espérate que enfoque. Vamos. El mando tiene las mismas funciones. El encendido. Y apagado. La flechita. Para subir grado. La de baja grado. El temporizador. De día. De noche. Y helada. Que lo mismo que te pone la estufa, te lo pone ahí. El mando, cuando utilizas el mando. Aquí se ve mejor. Sí, pero cuando utilizas el mando, el panel este se bloquea. Normalmente. Por lo menos la mía. Esta no sé yo que es más moderna, si se bloqueará o no. Pero la mía se bloquea. Entonces. Lo encendemos. Lo ponemos a la temperatura que queremos que esté en la habitación. Hemos dicho ponerlo a 22, rinconero. Si vemos que hace mucho frío, pues ya se ponemos a 24. Lo pones a 22 grados. Cuando esto llegue a 22 grados. Deja de echar calor. Que ya está echando calor por aquí arriba. Deja de echar calor. Y mantiene la habitación a la misma temperatura que tú la has puesto. Entonces poco a poco gasta menos porque en el momento que la habitación está caldeada, esto no está funcionando. Tú tocas radiador y el radiador está frío. Y va saltando poquito a poco. Así que nosotros os lo recomendamos porque llevamos un año y medio ya con una. De todas formas, cuando lo probemos un día o dos, en el comentario fijo, porque mucha gente luego viene a ver los vídeos, ¿eh? Dejaremos en el comentario fijo si nos gusta y no nos gusta. No, ya podemos decir que nos gusta porque tenemos la misma marca, el mismo modelo. Vale, pero probamos esta. Sí, sí. Pero lo que quiero decir... Dicorero, que me tiene que hacer la contraria entonces. Que esta es la misma. Hasta mala me hace la contraria. Que el mismo modelo, solo que tiene menos vatios. Que ya lo sé, pero tendremos que probarla. Sí, sí, si probarla probaremos. Todas las cosas de CECOTENO son iguales. Bueno. Pero como que tiene que hacer la contraria, pues ahí estamos. Bueno, yo os la recomiendo. El que haga lo que quiera, pero yo os la recomiendo porque es la misma marca, el mismo modelo. Solo que en vez de ser de... La nuestra es de ocho... De ocho líneas, paneles. Y este es de cuatro, porque la habitación es la mitad. Bueno. Bueno. Bueno, esperamos que os haya gustado el unboxing de esta estufita. Y daros las gracias por todo ese cariño que nos estáis mandando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también por esos vizos que nos estáis mandando. Muchísimas gracias a todos. Que vuestros ánimos, vuestra fuerza nos está llegando. ¡Nos vamos! Bueno, si te gusta, un me gusta. Ahí está. Comparte, que nos ayudas a crecer. Sí, a lo ancho, a lo ancho. A crecer. Y si por casualidad el vídeo no estás suscrito, suscríbete, que es gratis. Dale a la campanita, opciones. Todas. Y decirle a toda esta gente que nos ve, que no es del canal, que tenemos muchas recetas, que tenemos vídeos de compras y también de algún blog cuando nos vamos por ahí. Y hacemos directo lunes, miércoles y viernes a las siete de la tarde casi todas las semanas. Podemos fallar algún día por lo que sea, pero más o menos lunes, miércoles y viernes a las siete de la tarde hacemos directo. Así que que vayan a conocernos, si están cansados de la tele. ¡Adiós!